Decía que este tribunal tiene una fuerte impronta marcada por el doctor Reinaga que es justamente el deliberar, que es el momento en donde los jueces ejercemos nuestro rol concreto con mayor nivel democrático, diría. Hablar lo que son nuestras perspectivas, nuestras miradas, nuestras opiniones y tratar de ir matizando para poder tener soluciones que sean más justas. El doctor era una persona que se caracterizaba por ser un hombre, como dije, de convicciones firmes, pero abierto al diálogo, para persuadir y para escuchar. Así que nos parecía, no solo a mí, como presidente del tribunal, sino también a todos quienes trabajamos acá, que éramos sus compañeros de trabajo y sus amigos, que era un acto de justicia que teníamos que hacer. Doctor, hacían referencia en las diferentes alocuciones a la figura del doctor Reinaga, no solo en su labor aquí dentro de lo que son los tribunales, sino en la docencia también. Bueno, sí, perdón. De hecho, era conocido como el profe. Yo muchas veces lo saludaba, hola Juan, y a veces le decía hola profe. Yo trabajé con él en la universidad, en la Facultad de Derecho, y era, así como era abierto al diálogo aquí, también lo era en la facultad. Los alumnos, y esto me consta, tenían una accesibilidad plena a poder hablar con él y dialogar de distintos temas, los ayudara. También los jóvenes profesionales, él ha tenido una destacada labor también en el Colegio de Abogados, siendo que era juez provincial y juez federal después, en la ayuda y en la colaboración permanente con los jóvenes abogados que por ahí están tratando de buscar un rumbo para aportarle la experiencia de un hombre con una trayectoria, también lo dije, extensa e intachable. ¡Gracias!